Vaya, si tiene un fiña por ahí, si tiene un fiña por ahí, mete mano y ponle la ropa aquí en su escaparate con esto. La cantimplora que tiene seis, mi querida Yesia González. Tiende la ropa de fiña aquí primero, mi querida Yesia. Aquí está. Mi querida Yesia tiene seis. Y quiere la cantimplora cubana, aquí la tiene Yesia, la cantimplora. Pero si tiene realmente sed y quiere deshacerte, deshacerte, tómate tu buen planchado. El trompi, dice Ricky. Ricky, yo creo que dicen los trompos, pero está bien, mi cobio, llegaron los trompos para Ricky 375. Oye, esas canciones para mi gente que está por ahí, Yesia González y mi amigo el camionero que estaba pidiendo el tibón para mear. Aquí tiene una hermosa canción para ti, voz para ti. El grande. Adoro Tea. Llegó el grande. Aquí tiene Ricky 375. Y te invito a que pases por tu joyero favorito, Rey Joyería, en el 6487 del Southway, la 8th Street, en Miami, Florida. 33144, donde no necesitas crédito para comprar. Aquí tiene su teléfono, 786-354-6908. Recuérdate que si le dices a Rey que vas de parte del gran coleccionista, Rey Joyería tendrá la cortesía de darte un descuento adicional dependiendo de la compra que usted hace. Y con eso te agradezco el apoyo recibido en esta noche. Feliz noche, bendiciones para todos.